Solo tú querías de mí, nada más Solo yo quería de ti, nada más Pues eso fue lo que tuvimos Se echó toda la noche Cuando de la disco nos fuimos Con la luz a apagar Dale, vamos allá Lo que vamos a hacer, nadie se va a enterar Solo vamos a intentar, conmigo a janear Hasta el amanecer, no hay nada que perder Tú eres con un sueño y no quiero despertar Dime esta aventura y yo quiero experimentar Con besos y caricias te quiero llenar Pero donde te meneas no puedo parar Solos en mi cuarto Tú y yo no hay nada que perder Siento que te llene de canto La cama se quería romper Solo tú querías de mí, nada más Solo yo quería de ti, nada más Eso fue lo que tuvimos Se echó toda la noche Cuando de la disco nos fuimos Nos fuimos y a nadie le dijimos Todo lo que hicimos, nos perdimos Rápido con tus signos Eso fue lo que tuvimos La firma Con la parte oscura Buscada una nueva aventura Que se duda que me lleva a la locura Que me lleva a la luna Haciendo travesuras Solo sé mi cuarto Tú y yo no hay nada que perder Siento que te llene de canto La cama se quería romper Cuando tú querías, cuando tú querías Cuando yo quería, cuando yo quería Solo tú querías de mí, nada más Solo yo quería de ti, nada más Eso fue lo que tuvimos Se echó toda la noche Cuando de la disco nos fuimos Go tight El auténtico Al sule El bioquímico And el ingeniero Design studio Hombre El concepto Comenzó Piri Carly Oculto Authentic Music VRG for Life Forever Me on a record Me on a record La N Chipi Tú sabes La hermandad De mixtape El concepto Comenzó Lo que es 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 lo que